Tenemos para la sesión de la semana que viene un borrador que hemos distribuido en la última sesión del mes pasado y bueno, vamos a recoger las inquietudes de todos los intendentes. También está prevista una reunión de los directores de tránsito de todo el país para que opinen sobre ya ese borrador, ese documento. Así que hay mucha, hay ya mucha expectativa de poder consolidarlo. Nos quedan algunos pasitos más, pero ya estamos en la recta final para que sea una realidad. Esperemos que en los próximos meses tengamos el anuncio formal y quien dice que el año que viene ya no tengamos las primeras intenciones puestas en marcha. Hay un equipo del Congreso de Intendentes en España viendo cómo es toda la operativa del centro de monitoreo de la experiencia española que es la que más se adapta a lo que nosotros estamos diseñando aquí en Uruguay. ¿Quiere decir que se lo ve como viable al proyecto? No, viable y a relativamente corto plazo. Estamos hablando de cuestiones de meses que pueda quedar operativo y bueno, y empezar los primeros planes pilotos. El presidente del Congreso de Intendentes también se refirió a la propuesta del intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, de reducir la edad mínima para obtener la licencia de conducir. Se pidieron alguna información complementaria, sobre todo algún indicador y alguna cuantificación del índice de siniestralidad asociado a las distintas edades y demás. Pero yo creo que puede tener andamiento alguna parte de eso. A lo mejor no sale tal cual está presentado, pero puede ser parte de lo que se incluye, incluso en este proceso de elaboración del Permiso Único Nacional de Conducir, de la libreta por punto, y ya ahí capaz que quede integrado.